¿Qué les recomiendas a esas mamás para alivianar un poco esa carga de estar solas en ese proceso? Cuando hablo de que para mí es un trabajo fácil, que me sale naturalmente, evidentemente lo digo porque para mí es el trabajo más gratificante. Siento que cada cosa, cada movimiento que hago con mis hijos, yo tengo una gratificación instantánea porque veo quiénes son. Para mí es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Eso no quiere decir que no sea agotador. O sea, me parto en 50, ¿no? Y a veces, evidentemente, tengo momentos en donde estoy cansada, en donde tuve un día complicado y llega uno y me dice, ma, me duele la cabeza y yo quiero meterme en mi baño a llorar. Es de, no puedo con otra cosa más. A lo mejor es una tontería, pero es, no puedo. O sea, ya mi mente, mi energía, ya no me da para resolver otro problema porque el día de hoy resolví 100. Ya el 101 es de, por favor, te lo ruego que no te duela. O sea, ¿sabes? Porque ya no quiero ni pensar qué tengo que hacer para que él ya no le duele la cabeza. ¿No? O de pronto ellos tienen un mal día y yo digo, hoy no. O sea, evidentemente sí. Es un trabajo que te requiere de mucho de ti. Dice mi hermano que de todas las chingas que se ha puesto en su vida, esa es la única que realmente vale la pena y que es la más bonita de las chingas que se ha puesto. Pero sigue siendo una chinga. Mira, con mis amigas, cuando nuestros hijos estaban chiquitos y trabajábamos, tengo muchas amigas que trabajaban conmigo en la tele, teníamos un chiste que no era tan chistoso, pero lo decíamos honestamente. Para desahogarse. Era de, ay, es que hoy me toca ir al trabajo a descansar. O sea, ¿sabes? A la casa. No, o sea, hoy voy al trabajo. Ah, ya entendí. Hoy me toca ir al trabajo a descansar. No, bueno, o sea, tan complicado puede llegar a ser la casa. Claro, sobre todo cuando están chiquitos, o sea, que no duermen en las noches, o que hay que perseguirlos cuando empiezan a caminar, o cuando están en los terrible two, que son un poquito más berrinchudos. O sea, el trabajo de ser mamá de niños chiquitos no es cualquier cosa. O sea, es un trabajo fuerte. Pero y sin embargo eres conductora, escritora, conferencista, ¿qué más? Empresaria seguramente tienes algunas inversiones. Se puede. O sea, la gente que te está viendo, yo quiero que vea que se puede ser mujer, tener además cierto éxito profesional, no tienes que ser la más millonaria ni nada, y aparte se puede ser mamá.